¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Que madre mía! ¿Cómo está el pato de las redes con la guerra de consolas asuras de quinceañeros? Que están todos tirándose los trastos a la cabeza y echando mierda unos a otros. A ver, os lo digo una y mil veces. ¡Que juguéis! ¡Que juguéis! ¡Os dejéis de tanto YouTube! ¡Os dejéis de tanto Twitter y Facebook! ¡Y tonterías! ¡Que la vida es para disfrutarla! ¡Cómo se nota que no sabéis lo que es currárselo! ¡Que juguéis! Bienvenidos al videonoticiero, donde el jugador es lo primero. ¡Hey! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal! Ya sabéis, Jackal83, tu canal de videojuegos. Y hoy vamos con el videonoticiero, como desde hace ya, no sé, ya varios años. Os traigo las mejores noticias del mundo de los videojuegos, de todas las empresas, de todas las plataformas. Sin excepción alguna, yo os la traigo aquí, con todo verificado, comprobado y lo más importante de todo, sin manipular la información y sin entrar en guerras absurdas de niños de 15 años. ¡Al que vamos! Esperemos que os mole y adelante con las noticias del mundo de los videojuegos. Y como siempre, solo deciros... ¡Adelante vídeo! Pues comenzamos la semana con Sony Interactive Entertainment, que ha confirmado los juegos gratuitos de este mes de diciembre para los usuarios que se encuentren suscritos a PlayStation Plus, tanto en PlayStation 4 como en la anterior nombrada. Por segundo mes consecutivo, la nueva generación de PlayStation recibe un juego gratuito. Los nombres elegidos para este mes son Just Cause 4, Rocket Arena y el Worms Rumble. Además, se suma Melvite's World, que llega como juego extra gracias a los PlayStation Talents para PlayStation 4. Metro Exodus se prepara para dar el salto a la nueva generación de consolas. El juego desarrollado por 4A Games ha anunciado que llegará con mejoras para PlayStation 5 y Xbox Series. Durante el próximo 2021, aunque de momento no se ha dado fecha de cuando estarán listas. El título, actualmente retrocompatible desde la versión de PlayStation 4 y Xbox One, se optimizará para una experiencia mejorada a nivel de rendimiento y gráficamente de manera totalmente gratuita y sin coste alguno para los que tengan ya la versión ya publicada en alguna de las anteriores plataformas. Mientras tanto, los desarrolladores continúan trabajando en posibles nuevos conceptos, lo cual la compañía ha celebrado el décimo aniversario de la saga con una entrada en la que han confirmado que quieren impulsar el componente multijugador. Sony ha querido actualizar con sus fans dos puntos clave desde su lanzamiento de PlayStation 5, ahora ya que está en todo el mundo. La compañía, mediante un tuit, ha indicado que saben que la demanda de la consola ha sido lo nunca visto hasta el momento y que por ello tienen más consolas en camino. ¿Cuándo? Pues parece ser que pronto, pero no hay fechas. Pero tened en cuenta que las navidades están a la vuelta de la esquina. La versión de nueva generación de Warframe ya está lista. Así lo ha desvelado Digital Streams en el blog oficial de PlayStation. Sheldon Center, jefe de operaciones de la compañía, ha anunciado la fecha de lanzamiento de este Free-to-Play, que llegará mejorado a los nuevos sistemas. Así, las cosas, el videojuego estará disponible para descargar desde el próximo 26 de noviembre, al menos, en PlayStation 5. Todavía no se ha mencionado si llegará al mismo tiempo en las plataformas de Xbox Series X y S. No empezó con buen pie, pero Bethesda no ha dejado de apoyar Fallout 76 desde su malogrado lanzamiento. Con la llegada de la expansión de Warlander, que añadió los esperados NPCs y las misiones de la historia, se inició una nueva etapa para el título online de los creadores de Elder Scrolls V Skyrim. Como parte de su hoja de ruta, la nueva expansión Amanecer de Acero estaba prevista para el 1 de diciembre, pero se ha adelantado unos días, pues la empresa ha anunciado que ya está disponible. Warner Bros. Interactive y NetherRealm Studios ha anunciado el DLC de Classic en Key Movie, o sea, Skin Pack, para Mortal Kombat 11. Un pack de contenidos estéticos, ya disponible que incorpora lo que son skins o apariencias, de los tres personajes reconocibles de la película original que se estrenó en 1995. Con un precio de 6€, este contenido ya lo podéis encontrar en los bazares. Nintendo ha anunciado que Super Mario Maker, el videojuego original de Wii U, publicado en el año 2015 para crear y compartir niveles, dejará de estar disponible lo que es el Live Shop de la consola el próximo 31 de marzo del año que viene, o sea, 2021. La noticia se ha comunicado en Twitter en la mañana de este miércoles y plantea una única alternativa para adquirir el título a partir del 1 de abril del próximo año. Y así es, conseguirlo en formato físico. Vamos, los especuladores se flotan las manos. Ubisoft ha confirmado todos los detalles de Rainbow Six y X en su versión para PlayStation 5 y Xbox Series XS. La compañía que prometió llevar su exitoso shooter táctico a la nueva generación de videoconsolas durante su lanzamiento, publicará la edición Next Gen este 1 de diciembre con la actualización gratuita para quienes dispongan ya de su copia física o digital en los sistemas de PlayStation 4 o Xbox One. Microsoft ha revelado los juegos gratuitos de Xbox Live Gold el próximo mes de diciembre del 2020. Los jugadores suscritos al plan de fidelización de la compañía que permite jugar online en el ecosistema de Xbox y acceder a títulos sin costa adicional cada mes, se llevarán un total de 4 videojuegos compatibles con Xbox One y la nueva generación de videoconsolas de Xbox Series X y S. The Raven Remastered, Blitz 2, Saints Row's Get Out, Of Hell y Striking. Así que amigos, echadle un ojo por si os interesa. The Last of Us Part II ha recibido el premio al juego del año Ultimate Game of the Year y los Golden Justice Awards 2020 promovidos por el medio The Games Radar. La gala celebrada en la noche de este 24 de noviembre ha concedido multitud de galardones a diferentes títulos que han marcado de una manera o de otra la industria del videojuego de este mismo año. En el caso de la obra de Naughty Dog, este éxito se ha traducido en un total de 6 premios, haciendo que en sí a final acabe siendo el gran juego del año para esta gran conferencia. En una entrevista en el podcast de la publicación Vice, Phil Spencer ha vuelto a dejar a las claras que no aprecia la actitud de algunos fans independientemente de la marca que apoyen. De hecho ha subido el tono a la hora de describir y reprochar algunos comportamientos que se están viendo especialmente estos días con el lanzamiento de las nuevas videoconsolas. Preguntando por un vídeo en el que se destroza una Xbox Series X, el jefe de Xbox, o sea, Phil Spencer, aporta esta reflexión. Para ser honesto, me encanta esta industria. Mi mujer diría que es el único trabajo para el que estoy cualificado y definitivamente lo adoro. Pero si hay algo que podría apartarme de ella es ese tribalismo del que estamos hablando. Cuando un equipo lanza algo al mercado para ser despedazado por internet, es un acto de valentía, nunca voy a desear que un producto funcione mal porque yo tenga otro compitiendo. Soy incapaz. No creo que eso ayude a la industria a largo plazo. Pues sí, amigos míos, Phil Spencer lo ha dicho alto, lo ha dicho claro y aplaudo lo que es su comentario y su opinión respecto a ello. Los comentarios tóxicos, destructivos de las generaciones del mundo de los videojuegos son lo peor que podemos tener entre todos nosotros. Así que si eres de Xbox, si eres de Sony, si eres de Nintendo, si eres de PC, sea cual sea la marca, como si eres del iPhone, es igual e indiferente. No discutas y no ataques al contrario simplemente porque no te guste. Puedes comparar, puedes opinar de una manera constructiva y respetuosa, pero jamás ataques el de al lado porque no opine como tú. No se sabe si intencionadamente o era lo que estaba en la planificación CD Projekt ha elegido hoy para ofrecer los primeros minutos oficiales de Cyberpunk 2077 corriendo en consolas Playstation particularmente, Playstation 4 Pro y un poco de Playstation 5 a través de la retrocompatibilidad. Los fragmentos elegidos no son novedosos, el comienzo de un personaje con el origen de nómada, permitiendo ver los primeros momentos en Night City. La novedad está en ver el juego corriendo en estos dos sistemas, que por cierto, tras varios retrasos y a falta de tan solo unas semanas para la comercialización del producto, el estudio polaco sigue añadiendo alicientes para los jugadores. En esta ocasión, la promoción se centra en los usuarios de la plataforma de Steam, pues todos los que compren dicho videojuego en esta plataforma, ya sea antes o después de la salida del videojuego en este mercado, recibirán una misión exclusiva. Y si lo tienes en otra, pues ajo y agua, es lo que toca. Rockstar ha anunciado que a partir del 1 de diciembre venderá de manera individual el modo online del videojuego de Red Dead Redemption 2, llamado así Red Dead Online, un modo de juego abierto y persistente que sigue los pasos del monumental éxito del modo online de GTA V, GTA Online. Hasta ahora, la única forma de acceder a él era a través del propio videojuego como una parte de él. A partir de la fecha comentada, será posible aterrizar en el ocaso del salvaje oeste con nuestro propio personaje e historia por el precio de 5 dólares. Así es la nota oficial, disponible en PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Steam y Epic Store. La nueva generación de consolas se ha comercializado en un año bastante complicado, especialmente marcado por la crisis del coronavirus. Ante esta situación, PlayStation 5, Xbox Series X y S han salido con una cantidad de stock muy limitada. Las tiendas abren reservas online de vez en cuando, pero se agotan en cuestión de minutos o menos. Una de las explicaciones la proporciona Business Insider, que ha publicado una pieza en la que confirma que hay varios grupos de especuladores que adquieren consolas solo para revenderlas. Unos de los ejemplos en una empresa británica que mediante bots ha conseguido adelantarse a los interesados y se ha hecho ni con ni más ni menos con más de 3.500 PlayStation 5. Así que amigo, ten un poquito de paciencia y no le des de comer a los especuladores, porque con eso siempre ganarán ellos y con paciencia ganarás tú. El rodaje de la segunda temporada de The Witcher está siendo accidentado, desde luego, no porque la grabación se esté encontrando con problemas de producción intrínsecos, sino porque la ficción ha tenido que enfrentarse a la cruda realidad y es a los desafíos de la pandemia. Cuando los ocasos comenzaron a brotar, los responsables tuvieron que detener el rodaje, algo que ocurrió de nuevo recientemente. Sin embargo, los personajes creados por Andrés Sapolsky siguen adelante su adaptación a la pequeña pantalla, o sea, Netflix, pues el rodaje se ha retomado tal y como adelanta Red Alien Intelligence. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 todavía continúa en marcha, pero los jugadores que quieren más contenido sobre la saga tienen la oportunidad de vivir una nueva aventura ambientada en el reino de Hyrule. Se trata de Hyrule Warriors La Era del Cataclismo, un título de género muso que funciona como una especie de precuela de Breath of the Wild, aunque la historia no es canónica. Sea como fuere, los datos iniciales apuntan a que el título ha funcionado bastante bien. De hecho, con más de 3 millones de unidades distribuidas, ya es el muso más exitoso hasta la fecha. ¡Felicidades! La nueva producción de Ubisoft Montreal Assassin's Creed Valhalla no solo va a luchar contra enemigos cristianos y demás. Además, Eibor, su clan y el resto de familias vikingas disfrutan del Orlog, el cual es un minijuego creado expresamente para dicho videojuego o el título. Ubisoft ha anunciado además que este divertimento trascenderá la ficción para convertirse en un juego de mesa real, y para ello han cerrado un acuerdo con Pure Arts para ofrecer la edición física de dicho minijuego para el año que viene. The Medium es uno de los juegos más esperados por la comunidad Xbox Series X y PC de este 2021. Planeado para el próximo mes de enero después de un pequeño retraso, Bloober Team espera que esta aventura de terror psicológico en tercera persona logre hacer funcionar su dualidad de mundos, que se controlarán al mismo tiempo durante algunas fases. El estudio ha explicado que la historia principal tendrá una duración aproximada de entre unas 8 o 10 horas. El director de Sonic, la película Jeff Fowler, ya manifestó en su momento su intención de continuar con las aventuras del erizo en futuros proyectos cinematográficos. Entonces aseguró que les encantaría introducir a personajes del universo que no habían entrado en la película original. Sin embargo, el éxito de la cinta hubo una segunda oportunidad, como pudimos ver al final de la película. Paramount Pictures ha aprobado el proyecto, que comenzará su producción el próximo 2021. Así que amigos, si te gustó la primera parte, atento porque te va a llegar una segunda. Estudio MDHR ha retrasado el contenido descargable de Cuphead de Delicious Last Course, desde su ventana de lanzamiento de 2020, previamente planificada hasta el 2021. Este es el segundo retraso importante para el contenido descargable, que se anunció por primera vez en junio del 2018 con planes para su lanzamiento en el año 2019, antes de retrasarse hasta 2020. Ubisoft ha anunciado que el modo multijugador de Watch Dogs Legend inicialmente previsto para este 3 de diciembre, se retrasa hasta comienzos del año que viene, o sea, en 2021. La firma francesa que ha decidido que por el bien del videojuego, que actualmente se puede encontrar en tiendas, es importante priorizar la solución de todos los problemas actuales, una vez estén todas las actualizaciones de estabilidad y rendimiento disponibles, podrán abordar ese ambicioso multijugador con garantías, o al menos así lo dicen ellos. Y como última noticia de la semana, volvemos con Avengers, si amigos míos, porque por lo visto el título no ha amortizado sus costes de desarrollo, después de dos meses disponible en las tiendas tanto físicas como digitales. El prometedor videojuego de Square Enix desarrollado por Crystal Dynamics, está experimentando unas ventas iniciales bajas, ha declarado el presidente de la gigante nipona, Yoshuke Matsuda, en el último documento financiero, publicado finalmente en inglés este miércoles. En dicho informe, donde se presentaron, pérdidas millonarias estimadas en más de 52 millones de euros en el periodo de abril a septiembre del 2020, se atribuyen estos problemas al rendimiento comercial de Marvel Avengers, que no ha alcanzado las estimaciones depositadas en el título, teniendo en cuenta la licencia que lleva detrás y la ambición del videojuego en su modo multijugador. Vamos, que actualmente se puede decir de manera oficial que están en la mierda. ¡Ey, que para capullines! Ya estamos en la sección del video noticiero, ya sabéis, donde las fotos y Jason son lo primero. Y como no, en este espacio lleno de magia y felicidad, para algunos, os traigo las fotos de esta semana y esta vez, solo tenemos una foto, que luego no me venga nadie diciendo te la he enviado y no tal. Macho, tenéis que ver los noticieros. Si luego os suda la polla, ¿qué queréis que os diga? Si no veis el video, ¡correr por culo! La primera foto de la semana tenemos al señor Ricardo con su PlayStation 5. Está ahí, a tope, on fire, on the power of the night, o algo así. ¡A lo que vamos! Que disfrutes esa pedazo de consola, máquina y a la de duro al vicio. Pues nada, como era la única foto, por la razón así, el primer saludo en especial, sobre todo con creces, ¡pa' Ricardito! ¡Ricardito, regálame una Play que Jackalito no me deja jugar o la suya porque dice que yo la rompo con el hacha. ¡A lo que vamos! ¡Que le den mucha caña y disfrutes del vicio! El siguiente saludo de la semana va para el señor Taro Dark en su oscuridad, en su cueva, in the night, every day, in the garden, no sé qué, no sé cuál. ¡Vamos! ¡Que un saludo, máquina! ¡Otro saludo para el señor Trasgoño! ¡Qué coño! Que está ahí, de vez en cuando me ve y se aburre y le da por criticar. En fin, un saludo feo. ¡Un saludo para Zoido! La gran fan incondicional del señor Jackal83. ¡Joder! Así me regalas a Miguel, que coño. Y un saludo para todo el mundo. Quien quiera el saludo, que lo deje abajo en la caja de comentarios. Y si no lo dejáis, pues os da pomada, un poquito de muel, ¿no? Que están de oferta, parece ser, últimamente. Pues nada, ya sabéis, chavales. Que disfrutéis del vicio. Si queréis salir en el noticiero, le enviéis a Jackal a través de Twitter o Instagram por privado, lo que es la foto. O le quitáis por Twitter, para que lo ve y coja la foto. Y así podréis salir. Ser una camiseta, ser una taza, ser una merchandising de mierda, etcétera, etcétera. Todo es válido. Lo importante es que salgas porque quieres mostrar tu cara de feo. Entonces Jackal te sacará porque eres feo. O a lo mejor eres una tía buena. Bueno, a lo que vamos, que me enrollo. Que lo paséis bien, que lo paséis en grande, que disfrutes del vicio y, sobre todo, que le deis mucha caña, que menudo vicio tenéis que tener con la Neisen, cabronazos. Nos vemos y hasta luego. Chau.